Con más preguntas que respuestas, continúa la investigación sobre el trágico derrumbe de una tarima durante un acto de campaña en México. Los familiares de las víctimas realizan sus honras fúnebres y vamos a pasar en vivo con Iván Macías, quien tiene lo más reciente sobre este colapso mortal. Adelante, Iván. Michelle, muchas gracias. Buenas tardes. Detrás de mí se encuentra una de estas capillas donde varias de las víctimas mortales están siendo veladas en medio de los recuerdos y el dolor, pero también con mucho cariño, de quienes reconocen eran unas personas para ellas extraordinarias. Al mismo tiempo, las autoridades investigan lo ocurrido y aseguran que serán llamados a declarar todos los involucrados en el armado de ese templete. Y aquí tenemos los detalles. Uno a uno, los familiares y amigos de Alejandro Gámez se acercan al ataúd donde se encuentra para despedirse sin entender cómo es que la desgracia se apoderó de esta familia. Su hija muestra la última foto que se tomó con su padre hace unos días y reconoce que las autoridades están apoyándolos en medio de este doloroso momento. El gobierno totalmente respondió tanto como por mi papá, por el niño y por las personas que llegaban a fallecer, ¿verdad? Se le brindó el apoyo de Capilla y este panteón también para poder sepultar. Marilu es la exesposa de Alejandro. Se divorciaron hace tiempo, pero no puede negar que su muerte le afecta. Lo veía todos los días porque él iba a almorzar con mi hija que vive en mi casa. Él iba a almorzar, yo lo veía, nos saludábamos, teníamos muy buena relación. En esta misma sala de velación despiden al hijastro de Alejandro, pero de forma privada. Son momentos muy difíciles para esta familia que de un golpe ahora tiene dos funerales que atender. Les agradecemos mucho el cariño ante nosotros, a pesar de que no nos conocen, ¿verdad? Que se haya acercado mucha gente. Los políticos que hacían el evento donde todo ocurrió hicieron esta vigilia en memoria de las víctimas, llevaron flores y prendieron velas en señal de respeto. Al mismo tiempo, las autoridades continúan con la investigación sin que hasta ahora haya declarado alguien por los hechos. Lo que sucedió ayer fue una verdadera tragedia. Los organizadores del evento para que informen quiénes son los proveedores o quién era el encargado de instalar este escenario. No saben aún si habrá responsabilidades para quienes montaron el escenario que se vino abajo, pero con estas imágenes tomadas con un dron, un especialista considera que algo no estuvo bien armando este lugar. Lo que más se brinda de la imagen es que en el momento que sale el primer viento es cuando cae. O sea, no hay un penduleo del viento, no hay un penduleo del escenario. El gobierno de Nuevo León ofreció ayuda a los deudos para solventar los gastos funerarios y además informó que serían indemnizados por esta tragedia que enlutó a toda la región. En medio de toda esta tragedia, las autoridades dieron a conocer que las personas heridas, muchas de ellas ya han sido dadas de alta, solo quedan dos en condición grave y otras más que continúan con su evolución dentro de los hospitales, pero ya fuera de peligro. Es todo desde Monterrey. Regreso contigo, Michelle. Seguiremos muy al pendiente del estado de salud de las víctimas. Muchísimas gracias, Iván, por tu reporte en vivo.